espeluznante, reconocida actriz confiesa que convivió con un fantasma en su casa, además de enfrentarse a todo tipo de espectros en la nueva versión de los cazafantasmas, la actriz tuvo que compartir vivienda con uno en la vida real, ahora que se encuentra promocionando por todo el mundo la nueva versión femenina de los cazafantasmas, la actriz humorista Melissa Carty no ha dudado en compartir públicamente la inquietante experiencia que vivió durante sus años de juventud en la localidad de Boulder, estado de Colorado, y que ahora le sirve para justificar su firme creencia en la existencia de vida más allá de la muerte, si que creo en los fantasmas, solía vivir en una casa en Boulder, Colorado, en la que todos sentíamos que había una presencia extraña en el piso de arriba, cada vez que alguien acababa de subir las escaleras decía, oh, no me gusta esto, notó algo extraño, no sé lo que era en realidad, pero no era de este mundo, reveló la intérprete a la revista Us Weekly antes de utilizar su característico sentido del humor para restar importancia a la historia, y yo me pregunto si seguirá escribiendo con sangre Melissa en las paredes, añadió en tono jocoso, ver, misterio, monstruos y mucho humor en el nuevo avance de los cazafantasmas, por otro lado, la estrella está deseando que todos aquellos que criticaron sin piedad el tráiler de cazafantasmas, 2016, que salió a la luz el año pasado meses antes de que se estrenara el cine vayan ahora a las salas de cine para ver la película y, en el caso de que no sea de su agrado, puedan justificar sus reproches en base a argumentos sólidos, a diferencia de lo que se venía haciendo hasta ahora, me resulta bastante curioso que alguien arremeta de esa forma contra algo que ni siquiera estaba terminado, es como si publicas una crítica en el periódico sobre un libro que todavía no ha sido escrito, la verdad es que yo no suelo prestar mucha atención a esas críticas, porque no están basadas en algo real, cuando vean la película, que decidan, añadió en la misma entrevista, el nuevo equipo de cazafantasmas que sustituye, 27 años después, al que formaban en su momento los actores Bill Murray, Dana Croyd productor ejecutivo del recién estrenado filme, Harold Ramis y Rick Moranis incluye a varias actrices más que experimentadas a la hora de hacer reír a los espectadores de la televisión estadounidense, ya que Kristen Wiig, Kate Kinon y Leslie Jones provienen del legendario programa Saturay Night Live, mientras que Melissa McCarthy ha intervenido en el citado espacio televisivo hasta en tres ocasiones.